Amigos y amigos de aquí de Fort Smith y los alrededores, mi nombre es Víctor Magaña, trabajo con Harry Robinson, Buick GMC, muchos de ustedes ya me conocen por el radio, que estamos en la raza, lo único que los quiero invitar, que vengan a ver el inventario que tenemos aquí, tenemos un gran inventario de pick-ups usados, pick-ups nuevos, tenemos carros de 250 dólares al mes, y no soy la única persona que habla español, tenemos otra persona que se llama Nicelet, y tenemos una persona que se llama Adriana, nosotros podemos atenderlo en su idioma, somos los representantes aquí de los hispanos para la comunidad, usted puede venir aquí con nosotros, no se preocupe de nada, si tiene el ITIN, el número, el ITIN, también lo podemos financiar, si tiene seguro social también, no se preocupe de enganche, todo aquí tenemos en este lugar para poder atenderlo en español, y para que tenga su vehículo que desea, o su vehículo que necesita, como usted quiera, pero aquí estamos, listo para atenderlo en Harry Robinson, Buick GMC.